Llega por primera vez la gran feria Mega Shop TV al centro comercial Buga Plaza. Vive esta espectacular feria a partir del 29 de junio. Por muy pocos días disfrutarás productos de hogar, salud y belleza, cocina práctica, herramientas, tecnología. Son más de 200 referencias con descuentos hasta del 40 y 70%. Varias personas fueron capturadas en el municipio de Buga por diferentes delitos. A una de ellas se le incautó un arma de fuego. En el primer operativo que se realizó en la calle 12 con carrera séptima E del barrio Alto Bonito, fue capturado a Jorge Enrique Alzatebriñez de 51 años de edad, natural de Tuluá, quien era solicitado por la Fiscalía 37, seccional de Buenaventura, por el delito de falsedad en documento y hurto. Alzatebriñez fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. En otra diligencia llevada a cabo a la altura de la carrera novena con calle Cuarta, barrio Estambul, fue capturada a una mujer de 20 años, conocida con el alias de Vicky de Huacarí, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros. La detenida y el arma fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Uri de Buga. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.